Por la quince al sur me voy, me van a ver chicoteado A visitar un señor, que trae sombrero de helado No creo que ocupen más información, a como me gusta andar en ensalado Con orgullo les diré, que soy el nieto del mayo También me llamo Ismael, y soy hermano del pato Responde por mi, respondo por el Si respetan aquí también respetamos Mucho le he aprendido a él, todo el tiempo lo he admirado Llevo su sangre también, y valores mi culcado Para servirle yo soy Ismael Con orgullo digo soy nieto del mayo Por culiche a mi me ven, pues tengo un perfil bajito Pero grande es mi nivel, nomás por el apellido No soy manchado, me llevo muy bien Es por eso que tengo muchos amigos Yo me creé con humildad, admiración a mis padres Aunque hace falta mi papá, aquí voy a recordarles Un fuerte abrazo para mi carnal Y todo el cariño también a mi madre En la sangre y en la piel, la descendencia marcada Con orgullo gritaré, arriba el mayo zambada Todos brincamos y estamos al cien Si me ocupas, nomás peguen la llamada